... Precisamente esta mañana vendedores afectados por el retiro del canopi en las inmediaciones del Parque Hula Hula pidieron a la Alcaldía que se les permita vender durante la temporada navideña, pero bajo toldos o puestos provisionales. Esta mañana vendedores informales que se encuentran en el sector del Parque Hula Hula mostraron su insatisfacción por las medidas que ha tomado la Alcaldía Municipal de San Salvador de retirar un canope que se encontraba en este sector. Veamos los detalles. ¡Arola, chicharola! Muchos de los vendedores que ahora están de forma ambulante piden a la Alcaldía de San Salvador que les permita la colocación del canopi que retiraron ayer por la noche. El canopi era para si ellos les querían dar la oportunidad que la gente vendiera en la temporada navideña podían hacer los canopis, no porque los canopis no estaban para la venta, para hacer venta ahí, estaban para actos culturales. Y es que según dijeron, muchos de ellos ya no tienen las condiciones físicas para continuar como lo han hecho hasta ahora. Yo vine aquí de la edad de 10 años y tengo 70, tengo 60 años de ser vendedora de las calles. Y me gusta ser una mujer trabajadora, no estarme sentada en un puesto, porque si no me sigo tuyéndome más de lo que estoy. Otros dicen estar resignados a trabajar como lo ha decidido la municipalidad, pero piden respeto para ellos y sus productos. Nosotros les estamos pidiendo la temporada navideña, por como todo un ciudadano, recuerden que somos desalojados. Yo soy una persona que soy desalojada dos veces, el señor Quijano me quitó dos veces, me quitó del parque infantil, de ahí me mandó para el ex cine central y del cine central me sacó y metió a los del hula hula. Me dejó en la calle, con paja de que me iba a dar puesta, pero yo ya no seguí en eso, mejor porque ya no aguanto más. A la calle lo va a tocar y siempre vamos a ser ambulantes. Los agentes del CAM y la policía permanecen vigilantes en el sector que ahora es parqueo, hula hula. Y la PNC dice que la problemática se tiene que resolver entre las partes involucradas. Ya si hay algún problema de que hay agresiones, que hay lesionados, entonces tiene que la policía, ya sea que alguien del CAM lesione a una persona particular o una persona particular lesione a alguien del CAM, o sea, habría un delito ahí, ¿no? Entonces, como policía, nuestra obligación es intervenir y evitar que se sigan dando más incidentes. Y la Escanopi los había donado al frente sindical para ayudarnos a nosotros a estar en la sombra. El único que faltó fue que la señora alcaldesa no nos ha querido dar el permiso de venta. Los vendedores aseguraron que continuarán con este tipo de medidas hasta lograr una respuesta por parte de las autoridades municipales. Regreso contigo, Ingrid. Buenas tardes.